¿Qué onda gente? Sean bienvenidos. Vamos a continuar con God of War. En el capítulo pasado nos quedamos aquí al inicio de las puertas de Konosgar. Ya conseguimos las tres piedras que necesitábamos y vamos a ponerlas. Parece que requiere tres piedras de acceso. Aún no abre. Parece que necesitamos tres. Venga man, abre. Aún no. ¡Gracias! ¡Los enemigos son fuertes aquí! ¡Manten la guardia! ¡Casi me matan, güey! ¡No jodas! Por tirar la mierda esa. Bueno, falta una piedra, ¿no? Vale, va adentro. Exploro la fortaleza. Escucho un cuervo. Dice... Ah, no me dice las historias. Escucho un cuervo por aquí. ¿Dónde estará? Aquí está. Dice... Aumenta el ritmo de obtención de permafrost o inmolación en un 7%. Se acumula hasta un 21. Uff, esta es buena, ¿eh? Para el lacho y para las espadas. A ver, de frente no podemos ir. ¿Qué camino es este? Obviamente va a haber enemigos aquí. ¿No oyes eso? No. ¿Qué escuchas, niño? Llantos. Y gritos. Una gran multitud de personas. Ah, solo espíritus antiguos, supongo. Víctimas del reinado del enano loco. Aún así... Es bastante ominoso. ¿Ominoso? Suena más fuerte. Ah, bueno. A ver, vamos otra vez. No, a esta me la voy a comer por cabrón, güey. Casi me mata, güey. Casi me mata, el hijo de puta, güey. ¿No lo voy a matar? Sí. ¡Liosa! ¡Cuidado, padre! Aún no. ¡No, amor! No, espérate, cabrón. Uff, casi me mato, se voy. No, 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 no. Pomo de espada. Probabilidad baja de obtener una carga de salud al matar a un enemigo. Nah. Ok, el rastro de sangre. Ya no hay nada, creo. No escucho cuervos ni nada. Bueno. Hay un pasaje detrás del trono. Un pasadizo secreto. Bien, no sería un salón del trono completo sin un pasaje secreto. A ver, un lado, chamaco. El rey enano. Traiga pa'ca, ¿no? Ja, ja, ja. Vuelve a la tienda de Brok y Sinlin sale. Niño. Motsognir, el rey enano. Es uno de los hijos de Ivaldi. Gobernaba a los humanos de Enveidurgar y Kosnunsgar. Al principio era un buen rey, pero luego empezó a tener sueños sobre la muerte de su pueblo. Por alguna razón pasó que obligar... Pensó que obligarles a cazar fieras asesinas era la forma de salvarlos. Capturó tres dragones para obtener su furia. Mató a gente inocente para obtener sus gritos. Y después murió a manos de su misma gente cuando regresaron en forma de infernales. Aquello fue el sacrificio definitivo. Podemos usar esos tres ingredientes para crear una armadura legendaria. Bueno, aquí me queda la duda, ¿eh? Pero a mí no he encontrado. ¿Qué es lo de Motsognir? Últimas palabras de un rey. Es trágico descubrir el fracaso de una vida cuando la vida te abandona. Los dioses me exigieron un sueño, un castigo por las acciones de mi padre en Niflheim. Mi pueblo, que había confiado en mí para que los protegiera, todas las malditas noches tenía visiones de que los devoraban las bestias. Yo solo podía salvarlos y la única forma era construir a... ¿Qué? Vegraukir. Capturé a toda bestia letal con la que di y me dispuse a construir el mito. Los sueños eran muy claros sobre los dos primeros ingredientes. Furia de dragones y grito de inocentes. Murieron muchos en la casa de dragones y los gritos de los inocentes fueron mucho peores de lo que había imaginado. Pero todo era por un bien mayor. En cuanto al tercer ingrediente, mis sueños eran difusos. Solo hablaban de un sacrificio definitivo. Esperaba que bastase con renunciar a mi moralidad en esta condenada empresa. Ahora veo que se trata de mi propio sacrificio, igual que mi padre antes que yo. He sido un necio. Modsovnir, hijo de Ivaldi. Eso que le sacaste, deben ser los tres ingredientes míticos de los que habló Brock. Puedo decir con toda certeza que nunca había visto un conjunto de objetos más extraño en mi vida. ¿Y cómo van a construir algo Brock y Sindri con lo que quiera que sea eso? No subestimes a los enanos, muchacho. Serán unos malacidos, pero con muchos recursos. Una vez crearon una cadena irrompible con un poco más que pisadas de un gato y saliva de un ave. No tiene ningún sentido. Pues esa es la leyenda. Si querías sentido, no deberías hablarle a una cabeza cercenada. Sí, pe. Llama de prometeo, ataque errónico pesado, golpe descendente letal que crea una pequeña fractura bajo un máximo de cuatro enemigos para luego invocar una columna de llamas bajo sus pies. Uy, no. Mucha quemadura. A ver, yo voy a aturdir. Así que no me sirve. A ver, aquí parece que tengo cosas mejores. Vale, no. No porque voy a bajar 10 de defensa y no quiero bajar esos 10 de defensa. ¿Hay alguno que tenga más defensa que este? Nah. Bueno, ya ahorita nos vamos a hacer un cambio de armadura, ¿no? En cuanto tengamos la armadura chida de Niflheim. Es de Ecos de Niebla, necesito conseguir. Aquí me huele a combate. Aquí me huele a combate. Vale, esta es la cadena del principio. Ya sería para irnos. Pero aquí hay una grieta. A ver. No, ya no tengo eso en serio. No, ya no tengo eso en serio. Es que llevo mucho a aturdir, ¿eh? Uy. No, 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 Kratos, corre, corre. Dime cuándo. No, 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 Kratos, corre, corre. Uy, güey. Esencia pura de los reinos. Esto es para construir. Para craftear más, ¿eh? Ah, mira, me falta una rasgadura nada más de los reinos. Perfecto. A ver, ¿qué hay por acá? Ajá. Bueno. Puzzle. N. No, eso no. Vale, ahí está la N. Las demás tienen que estar por acá. C. Sí. C, N. Debe haber una por aquí escondida. O medio escondida. Oye, esto abajo, ¿qué onda? A ver. Veo dos, pero no veo la tercera. Estaré aquí. Falta la R, pero no la veo. Falta la R, pero no la veo. Va a estar aquí. Va a estar aquí. Va a estar aquí. ¡Sales! Este es el resultado Bueno, quiero mi armadura Denme mi armadura Aquí ya no hay nada más que pelear ¿Encontraron los materiales legendarios? Y se mejora disponible Arco de garra A ver Armadura Arco de garra Simón Ya está al máximo, ¿no? Simón A ver, aquí era mejora No Espérame Ah, ok Espérame, espérame, espérame ¿Qué tiene esta cosa? No pensé que te veríamos por aquí de nuevo Ahora que Brock y tú se volvieron a juntar ¿Todo bien? Ah, mejor que nunca, ¿sabes? Realmente creo que los dos crecimos en esos años que estuvimos separados ¿Y qué haces aquí entonces? Ah, tomando un poco de aire fresco Mira, amo a mi hermano Pero sigue apestando a un montón de estiércol asqueroso ¿Qué les dice eso? Respetable Bueno, ¿cuál era? Armadura fuertemente reforzada, favorece la defensa Es esta, ¿no? Rector de hombros de vigor adornados Si es esta Brazales mitívocos de claridad Mejora por completo para añadir un encantamiento De momento las estadísticas Bueno, busquen un poco más y construiremos algo Manos a la obra Esta es la que quiero Coraza de niebla Pero si ya conseguí ahorita la armadura enana Y está mejor que la mía Pues está bien, ¿no? Plata Pero, Dud, ¿no me das algún... Una mínima descripción de esta cosa? ¿Es la misma? Protector de hombros mítico de poder arcano De vigor Otra, me quita un chingo de defensa, güey Y esta de arcano no me da nada, ¿no? ¿Cuál es la de los enanos? Muñeca Guanteletes del auténtico guerrero Vigor Fuertemente a la defensa Sí, o sea, está bien Yo quiero para la defensa, pero... ¿Cuál es? Combate mítico de vigor El poder arcano Sí, lo que necesito es ver Míticos de protección es la que llevo Ajá Y luego Uf, el rúnico de esta Esta está buena también Creo que es esta de vigor Ay, pero como que andar gastando dinero en estas Que voy a mejorar Que no voy a usar Nah Bueno Conseguimos esto Y ya Vámonos ¿Ya se completó la misión? Alto consejo Esa ya, ahorita vamos a ir para allá Nifelheim Descubre el destino de las Valkirias Derrota al resto de Valkirias Sí Salvo al rey Ah, me falta Vuelve a la tienda de Sindri y Broca Ok, esa es la tienda de ambos No, no No es la tienda de solo Sindri Ah, mierda Había un pasaje de atrás No sé por qué no lo agarré A ver, por lo visto Tengo que estar con ambos Espero que sea buena Y que no tengo yo que pagar Para hacerlo A ver, aquí voy a ver un portal Dime que hay un portal Sí Vamos para allá Sobre todo que tenga pasiva Porque esta La armadura que llevo No tiene pasiva O sea, tiene un chingo de armadura Pero no tiene pasiva No entiendo Siempre escuché que Frigg era la madre de Valdur Sí, Frigg Bueno, es más bien un apodo Significa amada Así llamaba Odin a Freyja Después de su matrimonio Por efecto, al principio O eso me gusta creer A medida que la relación se deterioraba Se convirtió en una forma de manipular la verdad ¿Y eso? Odin no quería que Freyja Una diosa Vanir Recibiera crédito por nada en Asgard Así que todo lo bueno que hizo Se le atribuyó a Frigg Como ser la madre de Valdur Así es Freyja es la madre de Valdur Dice Frigg Siempre ha sido Freyja La madre de Valdur Y esposa de Odin Es difícil imaginarla Como los dioses a decir Pero lo he visto Con mis propios ojos En un lado, chamaco Bueno Denme mi armadura Por favor ¿Qué te importa? Se la aplicó Se la aplicó En Chevrolet Juego de Ares Ay, esta creo que era buena Golpe descendente Que lanza una onda expansiva Ay, esta yo la tenía Es mejor que la ira del Tartar Para mí es mejor que la lea Bueno que voy Es que esta me da un chingo De aturdir El problema es cuando tengo enemigos Que no son Full aturdir De hecho la voy a mejorar Es que es muy buena Muy, muy buena Muy, muy buena A ver ¿Algo más que podamos hacer? No, solo Mi armadura Bueno Podría decir lo mismo De ustedes Creo que me estaba Volviendo muy engreído Le dije lo que necesitaba Oír Mi opinión Lo mismo Perdón por que no te hablé Sindri ¿Te perdonas? Ya lo hice Como dijiste Todo salió bien Ahora Volvamos a trabajar Antes de que me pongas Sentimental No vayas a volver A pelear con tu hermana Que se haya vuelto Un poco menos insoportable Con los años No quiere decir Que yo tenga Una clientela Que satisfacer ¿Ah, sí? ¿Como quién? Pues tú regresaste No es así Eso es cierto Bueno, denme mi armadura Chingado Armadura Placa Pectoral Enana Real Ah, pero me la cobran Ah, que depende De quién la agarre Es el efecto Bueno Se ve buena Porque solo me resta Bueno, esta me resta 32 Si esta 40 Vamos a ver La de Brock Placa pectoral De Saber cómo Madre se lee Eso Obra de Brock Sus metales Poco comunes Favorecen la suerte Y la fuerza Tiene Tiene 58 De defensa 27 De fuerza Y suerte La pasiva Que lo que me interesa Aumenta el ritmo Que se sostiene La ira En un 10% O sea, acumula hasta En un 30 De ahora Güey Está buenarda Esa Espérenme Una pinche hormiga Me está chingando ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, no es mala Que me Aumente el ritmo De que se obtiene La ira Está bastante bien Bueno, siguiente Es Indri Placa pectoral De Lo voy a intentar leer Es Vegrad Vegradokir No sé si se lee Como lee De eso Vega Vegradokir Obra de Sindri Sus metales Poco comunes Favorecen al runico Y a la reutilización Barrera protectora Arcana Probabilidad moderada De obtener Al usar un ataque runico Una barrera protectora Que evita el daño De los ataques enemigos Bueno Ahora vamos a ver Los stats Runico 28 Defensa 50 Uf Tiene más defensa La de Brock Fuerza Lo de runico Se pasa fuerza Y la de fuerza No me viene mal Porque también Uso bastante el hacho Nos conviene La de Brock Ay Pero no sé Si hacérmela Teniendo en cuenta De que Creo que es mejor Por la pasiva De la ira Y además Vamos a ir a un sitio Bastante jodido Y hasta que no consiga Esa armadura Me va a costar Dale Vámonos Armadura de pecho Placa Sin equipar Es Placa pectoral Enana real De Brock Guanteletes Enanas reales De Brock La neta La neta se ve Super chingona Eso si no se los voy a negar Bueno Bantelete Lo malo es que Está bajando un montón Mi Y Cintura de Brock Protector Bueno Vamos a intentar Mejorarla Si hago la de Brock Ya no puedo hacer La de Sindria Obviamente Ahora Necesito Mis 250 De armadura Eso si Si no No tiene chiste Esta cosa Ah no Bueno 75 mil Vale Pues a vender Cosas Vender ¿Dónde era vender? Aquí Uff No 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 Véndeme los hallazgos Es como que tengo mucho ¿Pero me alcanza? No wey ¿Me alcanza o no me alcanza? La Viettang No lo puedo mejorar No me jodas wey Es nada de dinero A ver Vender Pansera Es que solo tengo La La chida Vamos a vender Estas pequeñitas Las de suerte Y todo eso Bueno ya me da Porque sobre todo La La El El peto Lo voy a llevar A ver Armadura de pecho Brock Mineral Es que te consume Un huevo esto Defensa 64 Bueno No me alcanza Para llevar Completo esta cosa Dinero Me hace falta un chingo ¿Dónde estábamos Con el otro asunto? Que asunto Bueno A ver Armadura O a ver Ya con las runas Tal vez Si Si se puede Chance Y si ¿Cuál me da? Una que me da Margo Eh Temero Ojo Reino Exterior Ah Creo que si Salimos Y esta Trae un chingo Para meterle A ver Mente Corrupta De Valdi Esa ya la llevo O no A ver Mente Corrupta De Valdi Aspecto Del reino Signo De efecto Ojo Del reino Exterior No 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 Mente Corrupta De Valdi La de tiro De Valdi Uno, güey, uno de pinche armadura Bueno, aquí ya vitalidad O sea, las que más me den, ¿no? Rutilización Rúnico, vitalidad, me viene bien, güey Ocho de vitalidad Bueno, de momento así Sobre todo lo de la ira, que es lo que me conviene Y mejoramos mucho en la fuerza, güey Uf, lo que va a pegar esta madre Ya después que tengamos la chingona, ya le metemos bien, ¿no? Pero de momento vamos a ir así Bueno Siguiente, Niflheim Vamos para allá Al reino de la niebla Bueno, es un asco esta zona Un regalo de los gigantes Como solía viajar tanto entre reinos, pensaron que sería más conveniente para mí Que tener un cristal que pudiera extraviar ¿Te dolió? No Porque tuve el buen juicio de fortalecerme con 16 cervezas de las doncellas de las olas Estaba tan borracho que intenté convencer a los gigantes de que me las pusieran en los pezones a mí Por poco lo logro ¿Te lo imaginas? Mimir, el de las tetas de Bifrost No sé, ¿de qué lo estoy muteado, güey? ¡Qué buenos tiempos! Bien, bien Ya me controlo Dice Cuando los gigantes confiaban en alguien para que les ayudase a viajar Por los reinos les ponían cristal de Bifrost en sus ojos Tierra los tenía, igual que en un día Vale, el reino de la niebla, güey Es un asco esta zona A ver, ¿nos dicen algo estos? No Bueno, el marcador este Ya sabemos que Sí Bueno, a leer, hijo Niño Sí, señor Veamos La maldición de Ivaldi Dad la vuelta Sobre este lugar se cierne la maldición de Ivaldi Cuyos talentos amenazaron a los dioses de Asgard Las nieblas de Niflheim fueron convertidas en un arma Mediante la alquimia de mi madre De mi padre Y se volvieron en contra de su creador Su habilidad como inventor y artesano no tenía rival Pero fue precisamente su talento y su ingenio Lo que suscitó la ira de los Aesir Por tanto, yo, Motsognir Renuncio a este lugar Renuncio a considerarme enano Aquello que no huyan de este reino Se unirán a mi padre en la tumba Motsognir, hijo de Ivaldi Bueno, es un pinche laberinto este Yo recuerdo que no saqué todas las cosas Bueno, aquí está el Simri Es bueno verlos Me sorprende verte aquí, Simri Esta es una asquerosa ¿Crees que no puedo manejar un poco de niebla, maldita? Pues, tienes razón Intento construir una armadura que reduzca sus efectos Los materiales que necesito se hallan en el taller de Ivaldi Pero... Están cubiertos por esta desagradable niebla, claro Espera La última ubicación conocida de la armadura es la cámara central del taller La entrada está sellada Pero podría crear una piedra de acceso con suficientes ecos de niebla Ahí está Vale, recoge 500 ecos de niebla Dice Estas ruinas malditas albergan ecos de niebla poco comunes Utilizados para forjar armaduras magníficas Los enemigos, trampas y tesoros se reinician cuando regresas Escapa con todo lo que puedas Con lo que puedas para que el taller no se cobre otra víctima Todo el lugar se mueve cada vez que nos vamos Es increíble Atreus, concéntrate Este lugar es peligroso Así es la creatividad de los enanos Impresionante y peligrosa Son level 7, man Uf, haciéndolo Haciéndolo bien, eh Aguas con meternos ahí Aguas con meternos ahí Aguas con meternos ahí Aguas con meternos ahí Vale Vale Yo creo que aventurarnos más es Bastante osado, güey, vámonos Sí, porque tengo menos de la mitad, güey Vale Bueno Otro traicito De cada que entremos siempre va a haber enemigos y todo No, espérate, cabrón No, espérate, cabrón No, espérate, cabrón No, espérate, cabrón Con otros 250 que saque aquí ya 280 Es que no me animo a ir más para allá Ah bueno que me voy curando un poco Es que no me animo Porque como tengo muy poquita resistencia Bueno ya que estamos vamos No hay combate aquí en serio Ni un cofre nada No Ahora wey no Si espérate Tu tranqui hijo tu tranqui No me chingues cabrón Lo maté Uff ya Este es el último no puedo tardar más No me chingues No me chingues No me chingues ¡Gracias! Aunque suena extraño, los enanos que vivieron aquí podían crear maravillas con la niebla de Niflheim. Intenta encontrar más ecos de niebla. Los puedo usar para muchas cosas. A ver... Ya tengo los ecos, pero no tengo el... Ah, no, me falta armadura oxidada de Ivaldi. No, 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 para sacar esta tengo que hacer un chingo de cosas. Bueno, ecos ya tengo, ¿no? Sí, ecos tengo lo suficientes. Ahora, necesito aliación de Niflheim. Un chingo de plata. Espérame, iba a ser la piedra, creo, ¿no? Como de hacha, de laberinto. Dice... Probabilidad muy alta de recuperar algo de protección frente a la niebla maldita de Niflheim. Además, matar enemigos de forma pasiva concede resistencia a la niebla de Niflheim. Me viene bien, pero me quita armadura, güey. Surtur. Me viene bien, pero... Pero me quita armadura. Es que la voy a necesitar, güey. Sí o sí. Bueno, ahora necesito... ¿Puedo mejorar la armadura que tengo? Si la puedo mejorar, ya chingue. Plata me hace falta, güey. A ver, vamos a ver de dónde mierda conseguimos ahorita el poquito de armadura que nos falta. Vale, esta está bien. La vamos a llevar ahí. Ahora, armaduras. No sé si cambiando algún guantelete o algo. Son mejores. Los veas por donde los veas. Estos adornados son los que llevaban. Bueno, aquí creo que no voy a encontrar un poco más. Igual en esta no voy a encontrar A ver en esta No creo tampoco encontrar Alguna mejor Uy más uno Más uno vale Más dos Ya sé si lo conseguimos Más uno todavía Más 43 Vale entonces quiere decir que hay mejor que estas También Ah pues no Este está muy bueno No Es que necesito los dos cincuenta Sí o sí Porque como voy a stunts No Bueno entonces En esta tal vez Uy 46 A ver esta A ver si lo conseguimos Ahí aquí está Y así ya tenemos Mis dos cincuenta Y el pomo ese Que nos va a ayudar A que no nos muramos aquí Bueno Otra trajita Este lugar es así Hasta que saquemos algo No estoy listo No estoy listo Vámonos Lo bueno es que también nos da dinero Oye 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 me llevo al carajo 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 El problema es que un toquecito Y pum, se llamaba Ay, desde acá Bueno, ni pedo Ay, sí, ya sé Ya sé, ya sé Espérame, ya tengo el Sí, ¿no? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡No me digas! ¡Ay, se me dieron! Si la mantengo ahí está muerta, si la mantengo ahí está muerta. Buen glitch. Bueno, vámonos al carajo, a ver si nos da tiempo de volver. No, no, no. Uy, casi Bueno, otro try Vamos a esperar tantito los enfriamientos No, todavía no, en serio No me chingues que se fue, güey Lo maté, dime que lo maté No, solo Tama me ocupa casi toda mi... ¿Qué? ¿Está vivo? Ah, ok. Casi todo mi tiempo se ocupa esto. 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 ¿Qué?